Yo nací para cantar, no para llorar Nací para ser feliz y para reír En este mundo nací para cantar, para reír Y si Dios lo quiere así yo seguiré toda la vida Cantándole al amor y a la felicidad Y a mil cosas soy perdida Yo he de vivir la vida, yo he de vivir la vida En tranquilidad Yo nací para cantar, no para llorar Nací para ser feliz y para reír Sé que algún día vendrá a mí el día final Y si muero que me entierren en mi tierra Bajo de un flamboyán que la brisa acaricia Yo nací para cantar, no para llorar Y así podré descansar, y así podré descansar En tranquilidad Yo nací para cantar, yo nací para reír El canto será mi muerte, tal vez mi felicidad Es mi forma de alegrar y con placer a mi gente Yo nací para cantar, yo nací para cantar Porque lo mío es cantar, yo cantaré donde quiera Poniendo en alto el nombre de mi tierra y mi bandera Yo nací para cantar Yo nací para cantar, no, 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 no Yo nací para llorar, yo nací para reír Por eso yo cantaré Y siempre estaré cantando Alegre en cada momento Yo mi vida viviré Yo viviré, viviré Yo nací para cantar Yo nací para cantar Que yo nací para cantar Yo nací para reír No, 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 no Yo nací para llorar Yo nací para cantar Yo quiero vivir la vida contento y alegre Yo nací para reír En paz y armonía Yo nací para cantar Lleno de alegría Yo nací para cantar No, 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 no No, 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 no Yo nací para reír Yo nací para cantar ¡Gracias!